ok, espero que todos puedan ver todas las fotos hoy el tema tocó texturas tuvimos fotos de todo tipo porque a cualquier tipo de foto se le puede dar textura y entonces vamos a estar calificando Félix y Ángel, gracias por acompañarnos Alberto, Adri y un servidor y entonces vamos a tener el chat abierto como siempre en el chat pueden hacer cualquier pregunta que tengan cualquier comentario les recomiendo que hagan comentarios también positivos para los fotógrafos o a lo mejor ideas que ustedes tengan yo hubiera hecho esta foto diferente de esta manera o otra entonces si quieres comenzamos si, vamos con Rebeca García ok, aquí está la foto de Rebeca y lo abro para la votación ok, Rebeca, ¿qué nos puedes decir tu foto? muy buenas noches para todos pues estaba buscando una textura que fuera suave intenté hacer este ejercicio con una tela que tuviera esa textura pero que lograra tener también un poquito de cuerpo para que se hicieran estos pliegues y se notara un poquito más entonces lo hice con luz natural en mi habitación cerca de una ventana y pues así es como quedó mi foto que estoy presentando el día de hoy ok, estoy viendo si entro no veo a Félix entonces si quieres puedes comenzar Alberto ok hola, buenas noches a todos hola este, sí la foto la foto me gusta me gusta lo que acabas de decir esa suavidad que tiene la la fotografía y logras lo que son esta parte de las texturas digo, le acerca a uno y en principio uno tiene las texturas por estas ondas que logras aquí al acomodar la sábana la tela que dijiste y está bien enfocada y entonces tiene texturas también en ciertas partes de la fotografía no en toda la fotografía pero sí en ciertas partes y yo creo que es en la parte importante porque es en donde la parte izquierda es donde tiene precisamente ese levantamiento un poco mayor que es, digamos que mi punto fuerte en la fotografía y eso me termina de gustar porque me gusta que tiene cierto ritmo tiene ciertas líneas y me llevan a esa parte y hay dentro de todo si hay una parte fuerte en la fotografía donde me termino anclando y eso es lo que me agrada me agrada mucho los colores me agrada mucho la suavidad de tu luz porque creo que todo se conjuga tener estas texturas suaves con una luz bastante suave creo que combina bastante bien me parece una buena foto Sí, yo estoy de acuerdo con Alberto a mí me gustó esta foto se me hace una buena foto un concepto diferente una manera diferente de ver texturas se nota exactamente dónde está enfocado el enfoque quedó aquí al centro que se me hace bien es decir, no me molesta la foto está bastante suave pero sí tiene contraste tiene partes oscuras y claras que hace resaltar es decir, que sí creo que escogiste un buen sujeto algo diferente y sí le pudiste sacar la textura que querías en el sujeto deja ver mientras calculo los porcentajes a ver acá el promedio de tu foto fue de un ocho y comparto los resultados aquí están los resultados y con quien seguimos con Eric barradas ay perdón muchas muchas gracias por los comentarios de nada de acá con quien seguimos Eric acay creí que me tocaba al final vamos con Eric me agarraste en curva Adriana vamos con Eric aquí está la foto de Eric la pongo grande para que podamos ver y lo abro para la votación que nos puede decir tu foto Eric gracias Toño bueno este es un un pequeño fragmento de un cuadro que yo hice con una técnica de pinturas acrílicas básicamente le pones pinturas de distintos colores distintos tonos y empiezas a mover el cuadro o incluso con una una secadora vas empujando la tinta y bueno hace ahí formas medias caprichosas y quise pues quise tomar ahí un pedacito de todo ese cuadro que es un poquito grande y le encontré ahí la forma como como si fuese un árbol que va saliendo y va como las raíces en la parte de abajo y ahí le forma una como si fuese el tronco digo es una de la de una de es un pequeño segmento como de cinco centímetros más menos la ese espacio pero pues bueno aquí incursionando en el en estas actividades en estas tertulias con este con este tema de texturas como buscando ahí la forma en que se en que se viera en vivo si se percibe un poquito más el el la rugosidad de las tintas de las ok a mí eric me gustó el corte que le hiciste tienes la foto que está saliendo casi desde esta esquina de esta esquina me gusta el duo color que tenemos ese rojo con negro con un poquito de blanco es decir básicamente tenemos negros y blancos se me hace una foto completamente abstracta pero bonita de ver bonita de ver una foto que te lleva a visitar visitar toda la foto si si encuentro las las texturas me imagino que sí en la en la pintura en sí seguramente tenía más más textura muchas veces algunas personas te pueden decir bueno si estás tomando foto o una pintura entonces es una foto original no es una foto original eso creo que puede ser cuestionable que si eso no es una foto original porque en verdad es una foto de algo que ya de una pintura o de una foto pero pero yo sí yo la considero una una muy buena muy buena foto te digo me gusta los colores me gusta la composición y me gusta esa sensación de abstracto que le diste gracias señor si eric yo también estoy totalmente de acuerdo con toño a mí me gustó muchísimo la textura cumple perfectamente con el tema porque al ser una pintura tú nos estás lo que nos estás tratando de dar en este en esta pequeña pequeño espacio que tomaste pues es obviamente que nosotros veamos la textura del cuadro entonces creo que sí sí cumple con el tema a la perfección me gusta muchísimo la combinación de colores yo también le encontré la forma que tú dices como de raíces está está muy bonita y te invita a recorrerla eso que dice Toño tiene mucha armonía entonces a mí me gustó mucho el único comentario es que tienes un filito negro en la parte de abajo entonces ese es encuadrar bien para que lo cortes con edición y no te esté estorbando en tu en tu en tu en tu en tu en marcado que hiciste ¿no? De hecho ahorita que lo mencionas y lo estoy lo estoy viendo no lo noté cuando subí la foto sí sí es un detallito que estorba ahí pero no no le afecta con un recorte nada más sí claro gracias y fíjate que hubiese querido tomarla más de perfil porque evidentemente de perfil tendría más textura pero como tienen las pinturas son brillosas me rebotaba mucho la luz entonces era de hecho la esquina aquí por donde pusiste el 8 se ve blanco se ve más brilloso ¿no? si ahí sí me ganó un poquito las altas luces ok muy bien el promedio de tu foto fue de un 8.69 y comparto los resultados gracias vamos con Fernando Cancino aquí está la foto de Fernando y la abro para la votación ¿qué nos puede decir de tu foto Fernando? bueno esto fue una salida en un bioparque y después de un rato que ya había sacado fotos de flamenco me empecé a enfocar en lo que sería más de detalle y esas cosas y esta foto me gustó mucho por la nitidez que sacó las gotitas esas que que tiene que llaman la atención y aparte el detalle eso muy buenas muy buenas noches no sé si me escuchan si ya escuchamos este si me gusta mucho la la foto es es interesante a mí me gusta mucho que hayas buscado esta parte de 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 este flamingo algo distinto y eso eso lo hace interesante ¿no? la luz te ayudó bastante bien también para tener estas texturas estas gotitas de agua que dices aunque hay que acercarse un poco no son no son muy notorias hay que buscarlas un poco pero bueno ahí están y ayudan a ayudan también a realzar un poco la fotografía tiene también esta también me gusta el ritmo como están acomodadas las 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 plumas y también esa redondez que se tiene ¿no? combinando bastante bien con ese fondo negro creo que hace hace resaltar bastante bien no hay tampoco zonas verdaderamente quemadas aunque tenemos una luz bastante fuerte creo que está bastante bien cuidada esa parte de la exposición así que creo que sí a mí me gusta mucho la foto es es impactante de cierta forma es impactante en la cuestión de los colores no en la temática pero es una muy linda foto y Fernando coincido muchísimo con todo lo que Ale está comentando también me llamó la atención las partes de las luces fuertes y dije ah caray a ver si están un poco quemadas pero no están quemadas las llevaste a un límite muy interesante si se ve mucha armonía en la fotografía a mí me gustó muchísimo el único la única cuestión que yo por ejemplo en postproducción de alguna manera siento que puede ayudar un poquito más a impacto sería la luz en la parte de la derecha inferior hay algunas plumas ahí que bajan en rojo casi hacia abajo en la primer tercio siento que a lo mejor ahí pudiera apoyarte un poquitito levantar esas luces para que baje un poco más esa cascada porque traes una luz muy fuerte muy interesante y eso mismo le da mucha textura a mí en lo personal el tema me gustó mucho la temática por las plumas tienen muchísimas texturas las plumas se me hizo muy interesante las personas que estuvieron compartiendo precisamente plumas porque en lo personal iba a ser no alcanzo a ver mi fotografía pero precisamente iba a ser una cuestión de plumas también y tu foto me gustó muchísimo está muy interesante muchas gracias muy bien Fernando tu promedio fue de un 8.89 y ahí están los resultados vamos con Cris aquí está la foto de Cris me estaba comiendo una uva y la abrimos para la votación ok Cris que nos puedes decir de tu foto sí bueno la foto la tomé en la laguna de San Baltasar aprovechando unos troncos de árbol que habían cortado y los dejaron ahí entonces pues es lo que les presento ahora como texturas espero sus comentarios sí Cris bueno esta foto obviamente todo es textura todo desde el follaje verde de la enredadera desde la misma reja que se alcanza a ver ahí un poquito de de el lado izquierdo también desde todo el caminito ¿no? y hasta llevarte a los troncos creo que es una foto que tiene pues este ritmo ¿no? porque van con estos círculos anaranjados que te jalan mucho en toda la fotografía creo que le dan una buena armonía por el color entonces creo que eso es algo que te atrapa entonces es algo muy favorecedor en tu foto el que la hayas hecho pues un poquito más alargada apaisada pues eso eso le da también pues la la importancia a los troncos y nos lleva precisamente a lo que tú quieres mostrarnos ¿no? que son estos troncos aquí mi único comentario Cris es que estaba observando tu foto y tienes un diafragma cerrado está bien eso te debió de haber dado mucha nitidez pero tu velocidad es muy muy baja entonces ahí hay que cuidar porque eso te restó un poquito de nitidez en tu textura entonces para que bien pues podías haber subido el ISO muchísimo más para poder controlar la velocidad y tener una velocidad con más grande para que te ayudara un poquito eso es todo lo que puedo decir de tu foto buena foto y Adri gracias sí a mí lo que más me gusta por lo que dijo Adri estos círculos anaranjados que pum te llaman te llaman la atención pero después de ver esos círculos anaranjados como que me jala un poquito esta claridad que tengo aquí que está pasando a través de lo verde me hubiera gustado que tuvieras mantenido a lo mejor no hacerlo tan panorámica tomarlo un poquito más de tu izquierda y que el fondo fuera más bien este verde y creo que así te hubiera mantenido más en el mismo tipo de círculo cromático me gusta como dices es panorámica especialmente porque los troncos están horizontales yo sí lo hubiera cortado hasta un poquito más aquí para quitarle esta partecita verde aquí para que no me distrajera y así fuera también más parejo aquí abajo y creo que tendríamos parejo abajo parejo el verde arriba y sí todavía se notaría mucho más toda la textura que tienen los troncos en el medio pero está muy interesante la foto y sí quitaron los troncos que para los fotógrafos es mejor en la laguna de San Baltasar creo que para los corredores no los corredores están sufriendo con el sol en la cara pero el promedio de tu foto fue de un 7.95 gracias Toño gracias y comparte los resultados ahí están los resultados sí vamos con Raquel buenas noches a todos buenas noches Raquel ahí está la foto de Raquel y lo abro para la votación ok Raquel que nos puede decir tu foto no había que mandar de texturas y traté de capturar las texturas de las espinas de los cactus y pues esa es mi propuesta ok sí bueno si logras esta parte de capturar esta parte de capturar las la textura de las de de estas espinas lo que sucede aquí es que no sé siento no no me termina de convencer mucho aquí tu tu encuadre creo que me me distraigo mucho en algunas cuestiones tienes tienes algunas líneas que son expulsivas que son las las dos flores que están a los a los costados del del cacto o sea uno me saca hacia la izquierda otra me saca a la derecha esa es muy fuerte la otra también entonces ese es el problema y no me ayudan a mantenerme en la fotografía o sea esta parte de las estrellas que se logran con las espinas siempre será muy interesante yo creo que habría que haberse concentrado un poquito más en esa parte a lo mejor un recorte si en caso de que no pudieras haberte acercado más ópticamente vamos a decirlo de una u otra forma ya sea físicamente o con el lente para para ayudarle un poco a buscar un poco de una composición y un encuadro un encuadre más interesante la luz es linda es suavecita está tranquila y la textura está donde tiene que estar porque hasta eso hasta las flores no tienen esa textura pues supongo que es porque ocupaste un lente algo largo seguramente sí así es por eso se perdió tan rápido la profundidad de campo pero bueno esa es la cuestión que yo tengo con esta fotografía ok ok gracias yo no hay mucho que agregar a lo que acaba de decir Alberto pienso que con esa focal que tenías que son 300 milímetros te podías haber acercado más al detalle y justamente tratar de eliminar esas salidas que te dan las flores entonces yo pienso que eso sería lo que te podría ayudar mucho enfatizar más las texturas en tu fotografía el enfoque está bien y ya nada más sería un poquito más cerca por lo demás seguiré practicando gracias de nada Raquel tu foto fue de un 7.95 y comparto los resultados vamos con Eduardo esta es la foto de Eduardo y la abro para la educación ok Eduardo que nos puede decir tu foto está apagando tu micrófono Eduardo nos escuchas Eduardo que no puedes ir tu foto bueno ya te escuchamos perdón les decía y me quedé un poquito picado con el tema de la semana pasada quise aplicar los consejos que me dio Marco y bueno yo quería captar la textura de esta abeja en los ojos principalmente era lo que yo buscaba y pues todo el cuerpo está lleno de pelos y los colores a ver qué opinan bueno lógicamente cuando cuando la foto está bien manejada bien enfocada bien encuadrada creo que es una foto bastante llamativa sobre todo de algo que no estamos acostumbrados a ver algo tan grande entonces la foto a mí la foto me gusta creo que está es una foto bastante interesante de ver bien llevada la luz bien controlada sobre todo en esta parte que eso es un es un insecto difícil porque la luz a esta le puede rebotar bastante la luz y se puede quemar rapidísimo en varias zonas y aunque tenemos algunas partes que son muy llamativas por esta parte metálica vamos a decir de su caparazón pero no es lo suficientemente fuerte como para decir que están muy distractivas la luz en los ojos me gusta también como está puesta entonces creo que en ese sentido es bastante bastante bien llevado quizá en esa parte ponerse a lo mejor un poco más quisquillosos pues los ojos que es la parte que tú quieres mostrar bastante y que está bien lograda está está algo sucia entonces ya no digamos que vamos a limpiar el insecto de antes de tomar la foto pero pues a lo mejor hacerle algunas algunos clonados o algunos healing brush por el estilo pues le podría ayudar a quitar sobre todo algunos puntos más grandes y más molestos que pudieran ser ¿no? otra cosa también que quiero resaltar es esa esa de fondo morado no sé si me termina de gustar o no gustar porque combina bien con combina bien con los colores del insecto y de tu fondo pero lo siento muy cortado ¿no? y entonces termina siendo un poquito más llamativo esa parte pero es una muy buena foto gracias y traté de limpiarle los ojos y todo pero no tengo primero con un abejorro y hice pedazos a la hora de quedarlos limpiar entonces la manera de limpiar estos estos bichitos es lo pones en uno de esos aparatos de limpiar joyas que es vibración muy ligera muy ligera muy ligera entonces aunque casi no estás viendo la vibración te quita toda esta basurita del bichito y después pero no tengo uno de esos no tienen uno de esos necesitas una esposa para que lo tenga ya se fue ya se fue y entonces después una vez que lo sacas de esa cosa de vibración con el misma bombita de limpiar los lentes los secas y con eso con eso se limpian se limpian muy bien los bichitos con eso si le eché con un pincelito traté pero necesitas la cosa de vibración porque la basura esa se pega mira como está pegadita aquí a la antena lo tienes pegadito a los ojos necesita esa pequeña vibración de agua que es lo que con una dos gotas de jabón de lavar trastes y te lo limpias súper bien el bichito pero si necesitas ese tipo de vibración porque si no por más que le eches aire esa basura está bien pegadita al bichito pues hay que ir completando el equipo si esas cositas cuestan salen como en 250 pesos la cosa esa vibración no es tan cara a mí me gusta a mí es algo que me gusta el macro extremo creo que que mientras uno más se mete pues siempre puede haber crítica constructiva del macro extremo porque hay gente muy muy experta como tuvimos a Marco la semana pasada verdad a lo mejor lo que él estaba explicando de hacer diferentes grupos de stack y después unirlos nos hubiera quitado este pedacito de aquí o a lo mejor esta es una basurita también que no se le quitó al bichito cuando cuando se cuando se limpió pero me gusta como usaste el difusor el difusor creo que usaste muy muy bien no se dispararon las luces altas es decir que creo que en ese aspecto ya controlaste mucho mejor la luz el fondo sí yo a mí me gustó el fondo aunque este morado aquí como que todos los colores así brillantes el verde el azul es decir como que le iba es decir que a mí no me molestó además me hizo resaltar un poco más el abejorro es decir que yo creo que sí para hacer tu segundo así foto de macro extremo vas en muy buen camino y si te gusta es padre el macro extremo muchas gracias gracias Alberto y el promedio de tu foto Eduardo fue de un 9.33 cuántas fotos fueron Eduardo cuántas fotos fueron creo que como 60 o algo así 60 y lo calculaste porque puedes calcular exactamente cuántas necesitas para hacerlo así que eso también te ayuda pero sí la verdad no lo sé hacer eso todavía volvió a ser empírico ok pero sí hay tablas que te dicen que si tienes tanta profundidad de campo cuántas fotos tienes que tomar si dependiendo de tu de tu F y tu distancia focal ok pues gracias muy bien y comparto los resultados vamos con Mari Carmen Solorzac la puerta de Mari Carmen y lo abro para la audición ¿qué nos puede decir tu foto Mari Carmen? bueno lo que les puedo decir es que a raíz de que algún compañero del grupo compartió una foto de una de una conchita de mar se me ocurrió a mí hacer esa me encontré esa conchita que tenía desde hace tiempo por ahí estaba atrás de un de un mueble me la encontré cuando andaba barriendo y pues esa me gustó para hacer la foto no sé qué les parezca sí Mari Carmen me gusta mucho cómo pusiste las dos figuras que son diferentes y te dan una textura diferente las dos entonces eso eso hace que sea llamativa tu fotografía porque estás estás queriendo encontrar bueno la diferencia entre una y otra y obviamente para el tema pues la textura también es diferente en cada una de ellas usaste un diafragma de 5 o 6 entonces yo creo que abrí cerrar un poco tu diafragma para que tuvieras una mayor profundidad ajá entonces creo que eso te hubiera ayudado mucho a que la izquierda también saliera enfocada entonces eso es lo que lo que y un recuadre un encuadre diferente porque obviamente aquí son tan pequeñitas y tienes tanto que entonces necesitas hacer una nueva composición solamente es un encuadre un recorte para dejarlas a ellas más al centro y que fueran más de la fotografía buena foto muchas gracias y como dice Adri aquí todo lo que es el detalle y el enfoque lo tienes en la conchita de la derecha que por cierto menos textura tiene entonces yo pienso que si nada más te hubieras enfocado a la de la izquierda que tiene más textura y con el otro otro problema que tienes en contra es que también cerraste mucho abriste mucho tu tu diafragma entonces eso te va quitando profundidad de campo entonces yo creo que esta a lo mejor la podrías intentar de nuevo nada más con la izquierda y que es la que tiene más textura exactamente para que repitas el ejercicio creo que vale la pena porque ahorita la de la derecha si la tienes muy bien si de hecho me enfoqué la de la derecha por el el conito ese que tiene me gustó como 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 gira y y está bien aquí el problema es de que tú como estás compartiendo el otro lado de la en la otra concha esto la parte la parte de desenfoque que tienes en la izquierda nos distrae completamente de la parte nítida entonces a lo mejor hacer una dos dos fotografías o tratar como dice Adri de cerrar tu diafragma para tener más profundidad de campo y tener un enfoque mayor perfecto muchas gracias buen ejercicio gracias Maricame tu foto fue de un 6.95 y comparto los resultados muchas gracias no nada vamos con Malena aquí está la foto de Malena y lo abro para la bueno este es un ovillo de de cuerdas de cuerda y me gustó pues por los hilitos y la formación donde el cordón y principalmente eso no sé por qué no me está queriendo entrar ahí está la votación ok ok que nos puede decir Félix hola este Malena tu fotografía me gusta mucho de hecho me gusta mucho que tocas de hecho la fotografía está dentro de una clave alta porque lo que es blanco es el blanco yo creo que esto va más dirigido como una fotografía que se puede incluso utilizar como fotografía stock fotografía de producto incluso porque es justamente lo que se busca ese tipo de blancos tan puros en la parte de atrás que este que te ayudan pues a tener más presente lo que es el objeto la textura obviamente el ovillo está muy bueno está muy interesante la textura que está manejando en lo personal solamente veo la cuestión del enfoque yo creo que o cerraba más el lafragma permíteme ver ok si o cerraba un poquito más para tomar más enfocado solo el hilo que está saliendo o lo perdón o lo abría más para solamente tomar esa parte o lo cerraba para poder tomar mayor cantidad obviamente vas a necesitar más luz pero si en la parte de por ejemplo la esquina izquierda lo que viene siendo toda la parte izquierda que pierde enfoque creo que me hubiera gustado más verlo más cerca de donde sale el hilo en realidad para que te llevara un poquito más y se conste más tu imagen en esa parte la fotografía en general me gusta muchísimo la textura está muy presente y creo que cumple bastante bien con lo que es el reto que es una textura o sea puedes sentir la textura del ovillo gracias si Male definitivamente me quedo con las opiniones que te acaba de decir Félix que la considero una foto de stock se me hace muy llamativa muy buena para cualquier elemento publicitario de estas que necesitas a veces para poner textos y demás entonces creo que buscaste algo que realmente da mucha textura te enfocaste en ello y si obviamente ya los problemitas técnicos y demás que Jack mencionó Félix pues también hay que resolverlos pero creo que es una buena foto a mí me gustó mucho es muy llamativa gracias de nada el promedio de tu foto Male fue de un 8.21 y comparto los resultados gracias de nada vamos con Sergio Zapata aquí está la foto de Sergio y la abro para la votación ok Sergio que nos fue así de tu foto pues bueno nada más haciendo el ejercicio de texturas este pues me di a la tarea de buscar ahí varias texturas y se me olvidó poner la textura de una gorguera de un ave pero bueno esto era lo que encontré y pues espero les guste sí es una foto interesante a mí me gusta sobre todo porque ok o sea da líneas da líneas interesantes este codo que se forma también en esa parte de tu fotografía me gusta como como hace como hace viajar como tengo líneas verticales horizontales como y como se van uniendo bien controlada la luz también pero lo suficientemente direccionada como para que le salga salga ese detalle y esas texturas que queremos ver en la fotografía sobre todo más llamativa la parte de arriba de la fotografía que creo que eso es lo que vale también la pena la parte de abajo aunque es más de un 40% de la foto es solamente un acompañamiento pero es agradable lo enmarca enmarcando la parte interesante de la fotografía esas dos líneas que tengo al lado izquierdo al lado derecho y luego todavía ese nudo que está a un lado creo que le dan muchísima fuerza a la foto aunado de esas dos líneas horizontales que tengo entonces a mí a mí la foto me gusta pero es que es una muy buena foto a mí también me gusta mucho la fotografía creo que captas perfectamente y cumple perfectamente con el tema se ven perfectamente las texturas como dice Alberto en la parte esa línea que nos divide el tipo de textura que está en este árbol nos enmarca mucho y esa línea diagonal que se ve nos manda hacia arriba y a lo mejor yo con una sugerencia lo hubiera puesto en blanco y negro a lo mejor en blanco y negro todas estas esta parte hubiera sido como más homogénea y hubiera sacado todavía más detalles a poder ver entonces me diría la pena que la cambiaras hacia blanco y negro para ver qué opinas de esta idea pero está muy buena tu foto cumple perfectamente con el tema muchas gracias dos comentarios ahí sí probé el blanco y negro pero bueno la verdad no me gustó mucho y yo con mucha imaginación veo dos ojos ahí y el ojo exactamente yo también sí se ve sí se ve y como una boca aquí sí sí y la que el ojo si lo vemos de frente del lado derecho tiene un corazoncito pero bueno gracias por sus comentarios nada Sergio promedio de tu foto fue de un 8.32 y aquí están los resultados vamos con Geo Morán Georgina Morán aquí está la foto de Georgina y lo abro para la votación ¿qué nos puede decir de tu foto Georgina? ¿estás por ahí? uy no creo que ah sí sí está aquí sí sí está conectado nos escucha Sorina para que hable de tu foto hola buenas noches buenas noches está en el bosque en los bosques de los bosques de los bosques de los bosques de los bosques y me arrajo mucho como estaba la sombra Ok, pues se cortó mucho, yo no escuché, escuché muy bien lo que estaba diciendo, pero a mí, mira, lo que me encanta de esta foto es esta parte de aquí, esta parte de aquí me encanta la foto, me encanta como la luz le da de atrás de la hoja, le da, se le sale la textura completamente, como que me sale sobrando a lo mejor esta hoja, esta hoja de aquí, y después esta sombra que le da rara desde atrás, a mí me hubiera gustado a lo mejor que hubiera sido más homogénea en todo este sentido, porque aquí sí, sí le veo mucha textura, entonces, sí, me hubiera gustado que la foto fuera más concentrada aquí y a lo mejor menos de esta parte, esta parte oscura como que no le veo tanta textura, como que se me pierde un poquito, la sombra me distrae, y esta hoja de aquí sí me distrae bastante, incluyendo este tallo como que me jala hacia afuera la foto, es decir, que a mí me hubiera gustado que a lo mejor hubieras usado la ley del machete y hubieras cortado toda la parte de atrás y hubieras dejado solo esta hoja de aquí, o si no, concentrarte nada más en esta partecita de acá. Ok, muchas gracias. Sí, como dice Toño, yo creo que aquí la ley del machete hubiera aplicado perfectamente porque tienes demasiada textura, está muy bien la textura de esta parte iluminada de la hoja en la parte izquierda, sale completamente fuera, sabe sobrando y distrayéndote mucho porque además tienes esta hoja que está en el fondo, también tiene un color muy claro, entonces inmediatamente también te jala. Entonces nos distrae de la parte que realmente podrías haber hecho mediante un recorte, esta parte enfatizando más la textura. Bueno, entonces esa es mi opinión también, pero buena foto. El promedio de tu foto fue de un 8.25. Muchísimas gracias. De nada, Regina, y comparto los resultados. Vamos con Lupita Lira. Aquí está la foto de Lupita. Y lo abro para la votación. Ok, Lupita, ¿qué nos puede decir tu foto? Estaba buscando texturas diferentes en árboles y me encontré este árbol seco, ese me gustó y lo tomé con lente macro. A ver, ¿qué les parece? Sí, efectivamente, como dices, Lupita, hay mucha textura aquí, pero hay que cuidar mucho el enfoque porque realmente te hace falta enfoque. Yo creo que manejando mejor tu enfoque, además de que la luz estaba muy dura, podrías haberle sacado más provecho a este árbol que tiene muchas texturas. Entonces hay que nada más verificar siempre tu punto de enfoque. Y una cosa que luego vale la pena hacer cuando tomes la fotografía, ampliarla al momento de después de tomarla para que tú puedas ver si efectivamente enfocaste bien. Esa es una de las cosas que se nos olvida hacer de repente. Y ya cuando llegamos a la casa decimos, hijo, es que no me faltó todavía este enfoque. Entonces, pero es un ejercicio. No estaba enfocada, pero tienes razón. Buen ejercicio, Lupita. Hay que repetir. Está bien. Gracias. Sí, yo también estoy de acuerdo con Ángela en esta parte del enfoque y lo de la luz. La luz es muy dura y ayuda a sacar texturas, pero no está bien direccionada. Es una luz muy, muy fuerte y llega a ser un poco molesta porque tengo, o sea, se supone la parte, la parte más interesante de tu fotografía debe ser la, bueno, supongo que es la parte central de la foto, que es la que está en oscuro y los costados son más claros y entonces la vista se escapa fácilmente por ahí. Y es una foto difícil de ver en ese sentido porque no me puedo mantener bien en alguna parte. No hay una parte que me invite a recorrer la fotografía, ¿no? Las partes donde podría quedarme en la fotografía son partes muy oscuras y me terminan jalando estas líneas, sobre todo esta línea que está aquí un poco diagonal en la parte inferior de la fotografía, que me saca, que me lleva fuera de la fotografía. Ese pequeño triángulo más blanco no ayuda mucho en la fotografía. Entonces, como dice Ángeles, es un buen ejercicio. Creo que hay que seguirle dando esta cuestión. Las texturas tampoco es algo que sea tan complicado, pero hay que tratar de, yo lo que también siempre digo, ¿no? Hay que tratar de buscar también en el caos, hay que buscar un poco de orden, ¿no? Y aquí creo que no tengo ese orden. Ok. El promedio de tu foto fue de un 7.86 y comparto los resultados. Vamos con mi foto, Toño, por favor. Esta es la foto de Adri. Y lo abro para la votación. Ok, Adri, ¿qué nos puede decir de tu foto? Bueno, pues a mí me gusta mucho este tema de aves y es, yo creo que lo que más me gusta en naturaleza y aves. Sí, este, en esta ocasión yo tomé, al igual que Fernando Cancino, también las plumas de los flamingos y, bueno, y de estas guacamayas. Entonces, creo que fue un ejercicio que a mí me gustó mucho porque era, pues, lograr, es muy difícil que en las guacamayas tengan un golpe de luz así en, que me permitiera detallar, pues, la textura de las plumas y por eso me gustó esta foto. Esta foto no tiene recorte, fue buscada así, entonces es completa. Me gusta la gama de colores, como nos va llevando del rojo intenso al azul, pues, más pálido. Y, bueno, me gustó por, en muchos aspectos la foto. Espero que ustedes también. Sí, a mí la foto me gusta, es una foto bastante agradable de ver. Lo que tiene, esta foto me gusta mucho en dos cosas, en las líneas que tiene y en la luz que maneja. Esta suavidad de la luz que tiene y las líneas que me van llevando por toda la fotografía. Creo que eso es muy agradable. Aunque la buscaste así y no buscaste ese recorte que tú dices, no sé, a lo mejor esto se hubiera metido, haberle metido un poco más de distancia focal o algo por el estilo. Personalmente, por dos cosas. El rojo creo que domina mucho la fotografía y creo que me detiene un poco hacia los amarillos y hacia los azules. Es esa parte, ¿no? Donde no termino como que de hacer bien clic en la fotografía, aunque es bastante agradable de ver. Porque sí termino, ¿no? En los amarillos y en esos azules, pero me cuesta un poco llevar mi vista hacia allá. Y otra, hay una, hay esta pluma azul que está en la parte inferior derecha. Es muy dominante con el peligro de que yo me pueda salir porque esa, esa es muy dominante en color, muy dominante en línea y muy dominante en textura. Entonces, esa, esa me puede llevar un poco hacia afuera de la fotografía y no llevarme hacia esas partes amarillas y azules en la, en la fotografía. Eso es lo que, eso es lo que termino de ver. Pero, pero la foto a mí me gusta porque sí tenemos de todas maneras textura y está bastante bien lograda en la luz. Y está padrísima. Y esas líneas que, si también las va uno siguiendo, creo que hace agradable y divertido de ver la fotografía. Gracias. A mí me encanta la foto. A ver, está súper detallada. Yo la estoy viendo ampliada. Y todos los detalles que tienes en el plumaje se me hacen maravillosos. Esa lectura que podemos darle con esas diagonales que vienen de izquierda a derecha, nos invita a estar viendo toda, todo el plumaje de la, de que, y todo el detalle de este plumaje. Entonces, las sombras y, y luces que tiene, pues también nos dan esa, esa, esa parte de una tercera dimensión. Eso también me gustó mucho porque es, muchas veces tenemos las, como tú dices, la, la luz muy dura y nos evita el, el, el ver todas las texturas que tú aquí lograste. Eh, es, las guacamayas siempre han sido, son aves extraordinarias en sus colores y, generalmente, luego no andan, entonces, yo creo que aquí tienes varios logros que te felicito por la fotografía que tomaste aquí. Muchas gracias, muchas gracias, Ángel. No, por medio de tu foto fue de un 9.33 y comparto los resultados. Gracias, gracias a todos. Vamos con Mayela. Aquí está la foto de Mayela. Y la abro para la votación. Ok, Mayela, ¿qué nos puede decir de tu foto? Eh, bueno, son unas hojas que estaban en una banquita en la laguna de San, de San Baltasar. Este, fui a ver cómo había quedado mi cámara, me gustó cómo quedó, vi estas, eh, eh, ¿cómo se dicen? Estas hojitas y, pues, tomé varias y, bueno, esta es la que presento. Sí, a mí esta foto me gusta por la, la suavidad precisamente de la luz. Y tienes estas líneas también, o sea, la forma de las hojas siempre será bastante, este, estas, estas, es muy llamativa, ¿no? Y eso, eso es lo que me gusta también, sobre todo la del lado izquierdo. A mí me hubiese gustado que, no sé, la del lado derecho, que no dominara, no dominara tampoco tanto, que le peleara un poco la, la, el protagonismo en la del lado izquierdo, porque termino yéndome de izquierda a derecha, pero no de una forma muy natural en, 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 en mi visión. Eh, la, las hojas que están en la parte de atrás simplemente son un lindo acompañamiento. Eso, eso también me gusta bastante. Me mantengo de todas maneras en la fotografía. Es muy difícil salirse de esta fotografía. Te mantienes, te mantienes, eh, bien puesto en esta fotografía. Y eso es lo que me gusta. Tienes en las partes negras en la parte de abajo. Eh, la viñeta en la parte de arriba bastante bien manejada. Entonces, eso es lo que también me agrada bastante. Es una linda fotografía. Sí, a, a mí me, me gustaron mucho los colores de esta foto. Esta foto es lo que me llaman los colores. Esa manera de, de que se manejó el ciclo cromático, creo que le da, hace esta foto muy atractiva en ese sentido. Eh, sí, estoy de acuerdo con la manera que manejaste la viñeta. No sé si mucho fue en producción, cuando tomaste la foto y después a lo mejor la añadiste un poquito más en postproducción. Pero tener esa oscuridad de arriba, la oscuridad de abajo, la oscuridad de este lado, definitivamente entras por esta, esta hoja de acá. Esta hoja por su movimiento, por su forma, te empuja el resto. Pero como tienes oscuridad aquí, no te saca la foto, sino te mantiene en esa, en esa parte de la foto. Eh, a lo mejor sí me hubiera gustado un poquito más de, de, de textura en, 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 en esta foto, en esta, en esta, en esta hoja de acá. A lo mejor un poquito más de, de nitidez, pero en general me gusta mucho la, la composición. Se me hace más bien un bodegón de hojas, que es algo, eh, diferente, diferente, eh, también. Y el promedio de tu foto fue de, de, ahorita te digo, de un, de un 8.6. Y comparto los resultados. Gracias. Vamos con Alberto Guzmán. Aquí está la foto de Alberto. Espérate que está apareciendo. Ahí está. Y no abro para la votación. ¿Qué no puede decir Alberto? Ah, nada, solamente también lo mismo que Eduardo, también un poco clavado aquí en el super macro, al final de cuentas. Y eso es una, así que caminando también me encontré unas, una, una, este, bolilla. Pues no, esto es, son, es una, ala de una, este, mariposa rota. Ya, se la habían comido y dejaron las alas y entonces, este, pues las recogí y fue lo que fotografié. Ok. A mí me gustan mucho los colores. Me gusta la diagonal que le diste. Esa diagonal le da dinamismo a, a la foto. Sí se nota especialmente la textura de esta parte de la ala aquí y esta parte de aquí. Se pierde un poquito acá, pero no me, no, no me distrae, no me, no me saca de la foto. A lo mejor lo único, yo lo, a lo mejor hubiera hecho un pequeño recorte aquí para no tener esta esquina aquí, negra aquí arriba. Pero sí, me gusta el detalle. No sé cuántas fotos fueron, pero, pero sí se ve interesante cuando pudiste agarrar todo el detalle. ¿Cuántas fotos fueron? Fueron 80 fotos. 80 fotos, sí. Muy bien. Sí, Alberto, su fotografía está muy interesante, obviamente, hablando de lo que es el super macro y con todo lo que estuvimos haciendo en la plática pasada, por ejemplo, se ve el avance que, que, que se logra, pues, en todo lo que se está haciendo en, en macros, pues, de que está muy, muy interesado hacer este stacking. A mi gusto, lo que yo sí veo, me llama mucho la atención la textura que generan las, partes oscuras. Esto que está oscuro, estaba rota la ala, no había ala en eso donde se ve negro, sí, ¿verdad? Exactamente, estaba rota. Ok. La fotografía, obviamente, con el proceso, todo lo que es el proceso, está muy bien hecha, está muy bonita y está bastante, bastante nítida. Y sí me gustaría, igual coincidir con Toño, cuidar ahí un poquito más la composición. Siento que esa flecha que genera el negro, porque genera una especie como de flecha, me alcanza a atrapar a veces un poco más. Y a pesar de que estoy tratando de buscar un poco del lado izquierdo de la fotografía, me termina jalando por los contrastes que genera. Creo que sí, en razón ahí, llevas todas las líneas hasta arriba para nada más dejar una franja negra y que eso corte o ir nada más a las partes donde se ven las alas. Pero yo creo que sí vale la pena muchísimo rescatar precisamente ese efecto que te da tridimensional en la parte del ala derecha, contrasta con el negro. Pero sí, creo que eso sí, cuestiones de recorte es lo que ayuda. Si la haces a lo mejor tal vez tipo panorámica, creo que desde las líneas se verían un poco más interesantes porque se cortarían hasta el final de la foto, en vez de generarte esta como flecha. La fotografía está muy bonita, el proceso obviamente es otro rollo, está muy, muy bien hecha. Tu promedio, tu foto fue de un 8.59 y aquí están los resultados. Muchas gracias por sus comentarios. Vamos con Ángel Tenorio. Aquí está la foto de Ángel. ¿Qué nos puede decir tu foto, Ángel? Este son unas raíces, son de esos árboles que van creciendo en las haciendas, de esas que ya están como abandonadas. Y esa raíz a mí me encantó porque se va como comiendo el muro en donde este árbol empezó a crecer. Y me gustó mucho las texturas justamente y esa fue mi propuesta para esta semana. Sí, Ángel, esta foto a mí me gusta mucho, la conversión en blanco y negro, como tú lo sugeriste en la foto anterior. Creo que resalta mucho toda la textura, precisamente que no nos olvidemos que el tema es textura. Entonces aquí hay que ver qué realmente estamos viendo y qué nos proyecta esa textura. Y esta la cumple totalmente. Entonces me gusta mucho el ritmo de las raíces, o sea, cómo te llevan, suben, bajan. Casi todo es vertical. Entonces eso le da una armonía a la fotografía muy, muy importante. Creo que esta foto me gustaría como para hacer una serie de tres o cuatro raíces diferentes y tenerlas todas, es una foto de estas que te gustaría ver como en secuencia. Entonces creo que es una foto muy bonita. El único detallito que me gustaría era quitarle ese puntito blanco que está ahí, que como que estorba un poquito. Aquí del lado derecho y como a la mitad de la fotografía hay una textura blanca. A mí me gustaría que esa se quitaran nada más como para no enfocarnos ahí, sino seguir con todo el ritmo de la foto. Pero la foto es excelente. Me gustó. Gracias, Adri. Muchas gracias. Sí, a mí también es una foto bastante interesante de ver. Dentro de todo, sí, hay líneas predominantes que me llevan hacia arriba y hacia abajo de la fotografía. Esta textura que se mantiene en toda la fotografía es muy padre. Lo que tú dijiste, esta parte donde se crecen sobre alguna cuestión y casi se lo comen, mal afortunadamente ahí no se alcanza a ver. Este tipo de fotografía me recordó de estas fotografías que se hacen en el sudeste asiático, de esas que van creciendo sobre los Budas. Sobre los Budas, sobre los templos. Exactamente. Entonces, me remitió a ese tipo de fotografías y por eso también me gustó la foto. A mí me parece así, no sé, una lluvia como de madera o algo por el estilo y por ese ritmo que tiene. Entonces, a mí también esta foto me es muy agradable. Me gustó bastante. Gracias, Alberto. Y es solo, es una sola foto, ¿verdad? Es una sola foto. Sí, sí. Me imagino por el 55, que es medio gran angular, con un 56 te dio el enfoque, te dio bastante profundidad. Así es. Sí, sí, sí. Tu promedio fue de un 8.74 y comparto los resultados. Gracias. Vamos con Jesús Lozada. Aquí está la foto de Jesús. Y lo abro para votación. ¿Qué nos puede decir tu foto, Jesús? Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Bueno, pues, esta foto la tomé abajo de un árbol. Desconozco qué clase de árbol sea. Lo que me gustó, pues, fue ver hacia arriba, a contrarios, pues, ver la textura de la hoja y, pues, el color verde que le dio. Entonces, pues, este fue el resultado. Sí, Jesús. Bueno, a mí me gusta esta fotografía, sobre todo el encuadre. Este encuadre que tú, o sea, no te esmeraste en tener o el principio o el fin de la hoja, sino tienes la proporción en medio de la hoja y eso la hace muy llamativa porque sí nos da esta idea de que tú estás viendo hacia arriba. El golpe de luz del reflejo que le hace ver todas las venas estas de la hoja y resalta las texturas, creo que es muy afortunado porque te da esa tonalidad, esa que te permite ver y caminar en toda la fotografía. Mi única recomendación es que tenemos dos esquinas diferentes, o sea, el lado izquierdo y el lado derecho, toda la línea, una es más clara que otra. Entonces, por lo tanto, llama más la atención la que está más iluminada. Entonces, tal vez en edición es buscar oscurecer esta parte para que tengas tu hoja sea el sujeto principal y no te vayas a la izquierda o a la derecha. Entonces, creo que es una foto bien lograda y con ese detallito se puede mejorar muchísimo. Sí, Jesús, coincido justamente con lo que usted está comentando Adri. También a mí me gusta muchísimo lo que hiciste con el encuadre. El encuadre está muy bien. Algo principal que se tiene en la fotografía pues es pensar la fotografía, hacer la fotografía. Y eso es justamente lo que tú estás haciendo al darle intención, voltear hacia arriba, ver esos contraluces. En cuanto a lo que es el reto, lo cumple porque sí me da la sensación de las texturas, se ve la textura de esta hoja y las recomendaciones que también ya te dio Adri en cuanto a los tonos. Aquí precisamente hablando de hacer la fotografía es importante también volver ahí a lo básico y por ejemplo ahí observar mucho el fondo. ¿Qué fondo le vas a dar? Recuerda que lo que tú estás viendo a través de la mirilla de tu cámara o en tu pantalla, eso es la fotografía. Hay que cuidar mucho lo que tienes detrás, lo que tienes al frente, lo que puedes estar distrayendo ahí. Si tienes este edificio, por ejemplo, pareciera, pregunta esto, pareciera que es un edificio, ¿verdad? Lo que está detrás. O más bien arriba. ¿Jesús? Sí, es este teleférico. Ok. El que se ve. Entonces ahí aprovechar, por ejemplo, precisamente esto, como tienes una estructura, aprovecharlo, o te sales del árbol por completo y aprovechas las estructuras, el fondo y el cielo, los colores del cielo y las estructuras y tu hoja al frente, o busca una parte que lo que mismo tuviera todo para que hubiéramos esta gama completa de hojas detrás de tu hoja principal. Y como es parte de hacer la fotografía y eso es un volver a los básicos. Siempre cuidar mucho lo que estamos viendo a través de la mirilla para que la fotografía se complete a sí misma. Y en este caso, puedes brincarte también las cuestiones que sí es validísimo. Yo también me gusta muchísimo jugar con la edición. Es muy, muy válido. Y, por ejemplo, ajustar algunas cuestiones de brillos con edición, cosas por el estilo, para esta misma fotografía. Y si tienes oportunidad de hacerla y probar con las dos formas que te estoy comentando, te lo sugiero mucho. Vas a ver que puedes lograr unas fotografías mucho más limpias y mucho más impactantes en esta cuestión. Y en cuanto a esta cuestión, como te digo, del tema, me gusta mucho la presencia que da la textura. Sí logra dar esa presencia y me gusta mucho. Muchas gracias. Sí, Jesús. Yo a esta foto le hice, le hice un recorte donde le dejé solo la hoja. Lo corté como por acá, lo corté acá, y lo corté. Y te da una, porque tiene mucha textura esa hoja. Y creo que vas a ver qué foto, cómo resalta esa foto. Parece como una foto que pondrías en un libro para explicar las venas de la hoja. Es decir, que también puede ser muy interesante hacer un recorte adentro de la hoja y solo dejar esa parte porque tienes mucha textura en esa parte. El promedio de tu foto, Jesús, fue de un 7.84 y comparto los resultados. Gracias, muchas gracias a todos. De nada, Jesús. Con Charo. Hola, buenas noches a todos. Buenas noches a todos. Aquí está la foto de Charo. Y lo abro para la votación. ¿Qué no puede ser tu foto, Charo? Bueno, esta foto la tomé el domingo. Fui con Frugina a Zapopan y nos tocó la oportunidad de ver a los danzantes y tomamos varias fotos y entre ellas vi esta y me interesó la textura que puede tener el fuego. pues es la primera vez que le tomo foto al fuego y es un poco complicado por el movimiento pero me pareció muy interesante y pues no quise cerrarla completamente porque también me pareció bonito como composición lo de abajo pero pues bueno, eso es lo que presento. Sí, Charo. Aquí yo pienso que esta fotografía más bien aplicaría como libre. No veo así como muchos detalles en cuanto a textura. La fotografía y como la presentas me gusta el fuego al centro me me jala inmediatamente hacia la parte que es la parte principal de esta fotografía pero te digo sí yo la estaría manejando como una fotografía libre para en cuanto a a lo que que estamos hablando esta semana que serían de texturas. me gusta tu enfoque tu encuadre y en sí la fotografía sí me gusta tal vez a lo mejor un poquito de luz en la parte del primer plano pero la fotografía me gusta. Sí, Charo, coincido completamente con Ángel. Yo también pensé que era un tema libre porque precisamente las llamas y el fuego pues no nos dan precisamente textura nos dan luz y eso es lo que hace llamativa tu fotografía a mí me me gusta mucho cómo controlaste la luz para que tengamos estas tonalidades en el fuego entonces creo que lo hace muy bonito está muy muy suave muy llamativo entre los naranjas y el amarillo la resaltan muy bien a mí yo sé que a ti te gustó como ya nos dijiste el encuadre pero yo creo que todavía cerrado un poquito más el encuadre para enfatizar y quedarnos solo con el fuego o sea con el bueno todo el ¿cómo se llama? el envase donde está puesto todo esto todo eso esa composición hubiera estado a mi gusto creo que sería mejor más cerrado porque lo de abajo no te da tanto detalle si te da color y todo pero pero no es algo que nos está llamando la atención entonces aquí hay que aprovechar que tienes un punto focal muy bien logrado para centrarnos solamente en él creo que tu sujeto es muy llamativo así que aprovechalo tal vez un recorte diferente Saru el promedio de tu foto fue de un 7.56 y comparto los resultados gracias de nada vamos con tu foto Antonio ahí está la foto y lo abro para la votación pues yo como quería eran textura tomé la foto en infrarrojo que da mucha textura y la hice hizo un poco abstracta sí es una foto llamativa tiene impacto de inicio creo que creo que es una foto que ataca un poco la vista es difícil de ver pero no no por eso es es desagradable o sea es difícil pero no o sea pero te mantiene te mantiene entretenido decir qué hijo es esto o sea parece metálico parece que está que la sobre trabajaste bastante tenemos esos rojos y esos negros también que se meten entonces pero te obliga a estar viendo por toda la fotografía que eso también es lo interesante de la foto entonces eso eso me gusta de me gusta de la fotografía que que parece que está muy posterizada algo que algo le hiciste pero lo que toca es decir no es infrarrojo y ayuda mucho a que te mantenga en la fotografía quizá nada más para mí en esta parte del encuadre yo creo que está está muy bien llevada porque la tengo como hasta en niveles y eso eso me gusta pero pero todos mis niveles lo siento vamos a decir que horizontales y los que son y hasta arriba tengo un nivel vertical que me saca que me saca de la fotografía y ese creo que siento que me rompe un poco el ritmo de la foto pero la foto es no agradable de ver es difícil de ver es complicada de ver ya como dije ataca la fotografía pero es interesante a mí me gusta mucho la foto es justamente las texturas cuando tenemos algo en el fondo y trae un ritmo justamente se vuelve textura o sea no estamos hablando de estar manejando la parte de acercarnos sino que aquí estamos logrando la textura muy bien lograda por la distancia que tenemos a los sujetos que en este caso son esas flores y el conjunto de flores en sí se va volviendo va perdiendo su individualidad y se empieza a volver textura a mí me gustó mucho precisamente por esa situación obviamente el manejo el infrarrojo te da como si estuviéramos en Marte y está me encanta me encanta esos dorados esos rojos que se tienen y mucho ritmo me gustó me gustó mucho tu foto Toño muchas gracias muchas gracias quería presentar algo diferente la foto fue de 9.06 y aquí están los resultados vamos con Martín Tenorio hola buenas noches hola Martín aquí está la foto de Martín la más bonita por favor ok la abrimos la abrimos para la votación yo no puedo decir tu foto Martín hola buenas noches a todos esta es una foto que tomé en una salida que hicimos a tomar fotos en Soyán y Quilpan son unos agüehuetes que están ahí en el en cómo se llama en este lugar y lo que me gustó mucho es que los árboles los agüehuetes tienen mucha textura no sé si en la en la foto original que mandé se alcanza a ver bien todas las texturas que se presentan hay tanto en los troncos como en las raíces hay algunas raíces que están saliendo del agua que también se les nota la textura entonces es la foto que estoy presentando para el tema el día de hoy ok si yo cuando vi la foto y vi que estaba todo bastante enfocado dije cómo lo hizo después me di cuenta que parece que está tomado con un celular y el celular te da un enfoque mucho más profundo me gusta a mí se me hizo tipo una foto de las que hubiera presentado a lo mejor nuestro amigo Enrique de Velasco tipo de esos que le gusta y dije qué raro Martín presentando una foto así en vez de una modelo o algo así con textura pero sí se me hace padre se me hace padre eso me hace como un bosque encantado como que le da ese blanco y negro que le pusiste como que le da penumbra como que le da un poco de miedo quiero entrar a ese bosque no quiero entrar a ese bosque porque tiene tanta textura que me va a aparecer en el bosque decir que sí a mí a mí se me hizo una foto muy interesante de ver que hasta cierto punto te cuenta una historia te hace te pone en ese lugar y te pone a pensar entraría no entraría es decir a mí me gustó mucho la foto es un lugar precioso gracias Toño sí Martín tu fotografía sí por supuesto está el tema es muchísima textura se ve toda la textura de las ramas cuando están cayendo todas estas hojas que generan me recordó a mí mucho el lago camecuaro en Michoacán hay unos huevos muy similares se ve muy similar el tipo de vegetación está muy interesante tu fotografía me gusta también cómo sigue el camino nada más por no dejar un poquito de cuestión que puedes ahí tal vez mejorar y creo que le daría mucho impacto en la parte de la derecha se ve como una parte un poquito más seca tal vez sale parte del mismo reflejo como si subiera un camino creo que es un poquito con edición darle un poquito de luz parecería justamente como si te invitara más hacia entrar porque la figura justo al centro tienes una figura relativamente oscura en medio del tronco que se ve muy interesante se ve bastante interesante y si te da esa sensación y te lleva en vez de sacarte de la fotografía si te lleva un poco más entrado creo que si le ayudaría del lado derecho inferior levantar un poquito luces solamente justo esa parte que parece como un caminito solo dale unas pinceladitas de luz y creo que te le va a dar un impacto bien interesante de cómo vas caminando hacia allá está muy bonita tu fotografía y tiene muchísima textura muchas gracias gracias en medio de tu foto Martín fue de un 8.57 muchas gracias y comparto los resultados vamos con Alejandro Rivera a ver la foto vamos con la foto de Alejandro ahí está la foto Alejandro y lo abro para la votación ok que no puede decir tu foto Alejandro qué tal buenas noches a todos buenas noches ahorita que estoy viendo la foto eso no era lo que iba o sea si eran los fósiles de esta sombra que aparece ahí no bueno pues nada me pareció atractivo tomarle foto a estos fósiles que tengo en la colección y este y bueno se me hizo difícil porque tengo ahí fueron 12 fotos más o menos las hice con el tripié le puse el temporizador era la luz natural pero ya en la tarde tarde casi tarde noche y en las otras fotos veía que estaban trepidadas esta creo que todavía parece así pero fue la que mejor creo que salió y bueno pues espero su su comentario muchas gracias Alejandro tu fotografía está muy interesante me hice más una fotografía interesante creo que también es similar a lo que comentaba Toño en la otra fotografía de la hoja creo que son de este tipo de fotografías que podría haber en una enciclopedia que podría haber en un tipo de publicación de ese estilo apoyando una cuestión de texto todo este tipo de rollo porque si da mucho la luz que estás manejando que es lateral te está la textura te la logra muy bien cuestiones sencillas técnicas pues jugar con el tipo de luz tal vez donde quieres que caiga la sombra creo que no no molesta como cae la sombra no molesta porque te da la sensación del grosor de la roca que está muy bien tal vez igual la esquina superior derecha tal vez ahí cuidara un poquito más ese encuadre un poquito más esa roca para cerrar la roca hasta el otro lado mira yo te puedo decir Alejandro de esta foto a mí primero la vi dije no son dos fotos pero no después me gustó mucho como hiciste la composición de las de las dos de los dos fósiles está me gusta este fósil está más bien tirando hacia los fríos este está tirando hacia los cálidos así que tienes colores opuestos creo que esto se da mucho es creo que se da mucho es lo que a ti te gusta hacer creo que es parte de además de la fotografía este es algo de tu de tu pasión y creo que lo lograste muy bien en ese sentido me gusta la iluminación yo a lo mejor lo único que hubiera hecho yo lo hubiera cortado acá para quitarle esta esquinita de acá es decir esta parte de la piedra pues no me da nada mucho el fósil el fósil está acá el otro fósil está acá este este caracol me lleva al otro fósil es decir que que eso me gusta esto se balancea con esta esquina de acá la diagonal frío cálido me gusta el contraste de las fotos y sí como dijo Félix esta es otra de las fotos que yo creo que con un recorte aquí este podría estar en una un libro de fósiles hablando de fósiles la iluminación la controlaste muy bien a veces es difícil controlar la iluminación como que aquí se quiso ir un poquito pero no la controlaste muy bien hasta se ven estos dos pedacitos de fósil que están aquí abajo así que no a mí a mí se me hizo una muy buena muy buena foto Alejandro muchas gracias y el promedio de tu foto fue de un 8.11 y comparto los resultados vamos con Elena Guzmán una foto de Elena ahí está la foto de Elena y lo abro para la votación ok Elena ¿qué nos puede decir de tu foto? pues hace tiempo esta foto ya la tenía y cuando resultó ganador el tema de texturas dije esta es la mera mera yo quería enviar una foto un poquito diferente que mostrara como el caso de Rebeca las texturas pero en suavidad así es que bueno acomodé mis hisopos de algodón es una foto con un lente macro traté de enfocarme solo en uno de ellos en donde se pudieran ver las hebras del algodón y pues bueno quedo a sus comentarios ok pues a mí Elena me gusta me gusta el concepto primero me gustó el concepto que trataste de expresar en tu foto sí creo que se pierde demasiado aquí arriba así que yo a lo mejor lo hubiera recortado un poquito aquí y este fue tu sujeto principal te fuiste a este sujeto de acá pero como que este está casi en el mismo plano también te salió algo enfocado entonces cuando ve la foto me salto de este a este y me confundo un poquito a lo mejor yo lo que hubiera hecho para no tener eso a lo mejor lo hubiera cortado aquí y cortado acá y me hubiera dado exactamente tu sujeto para no estar saltando de este sujeto a este sujeto pero creo que es un concepto muy interesante es decir yo no yo no había visto fotos tanto de cotonetes pero creo que sí el cotonete tiene mucha textura porque es puro el algodón del cotonete se me va un poquito los azules no sé por qué se me está yendo un poquito la foto de los azules me hubiera gustado que se hubiera quedado más hacia los blancos a veces esto no sé por qué se puede dar que se fue así un poquito de azul a lo mejor fue la luz pero sí me hubiera gustado yo imagino que la luz como bueno busco que sea bueno en esta busqué que fuese una luz como más blanca no tan amarilla a lo mejor la luz fue la que le dio ese efecto como azuladito azuladito entonces eso es lo que te puede decir de tu foto no sé Félix se le desconectó el internet no sé si nos puedes hablar de la de la foto Alberto o si ya se conectó Félix otra vez ahí está Félix conectado otra vez a ver si Félix nos puede hablar de la foto esta ¿estás por ahí Félix? no se desconectó otra vez a ver qué nos puedes hablar Alberto sí creo que estoy de acuerdo contigo el concepto está padre me gusta la limpieza de la fotografía en ese sentido sí esta parte de lo que se pierde en la parte de arriba se va muy rápido es por la intención también en esta parte porque tiene un diafragma 2.8 así que es notoria la intención y está bien hecho lo que también a lo mejor pero esto es súper también difícil exacto tratar de acomodar los cotonetes de alguna forma donde pudiéramos romper un poco las líneas poder lograr diagonales un poquito mejor marcadas para que precisamente no pudiéramos saltar a nuestra vista de un lado hacia el otro porque eso también es lo que me sucede esos dos cotonetes uno tratándole de robar un poco la tensión al otro pero es una foto agradable de ver y linda yo no la veo bueno aquí sí la veo azul pero yo la veo un poco más verdosa y a lo mejor como dice Elena es por la cuestión de la luz que me diera una luz un poco más verdosa pero bueno ya está aquí de todas maneras pero es una foto interesante una foto agradable de ver el promedio de tu foto Elena fue de un 8.31 gracias comparto los resultados vamos con Moraima ahí está la foto de Moraima y lo abro para la vocación ok Moraima ¿qué nos puede decir tu foto? pues yo quería yo quería diferentes tipos de texturas y bueno no voy a decir cómo me encontré con esta cosa porque sería un poco vergonzoso no sé saber Moraima ¿qué? no sé quiero saber que no fue intencional son las buenas son las sorpresas que te da irte de viaje tres semanas y dejar cosas en tu refrigerador auxilio socorro pero bueno me pareció interesante me gustó que tuviera diferentes texturas ¿no? más porosa menos y la piedra así como base y bueno esa fue mi propuesta vergonzosamente mi propuesta pero me gustó fíjense que en este tipo de fotografías las texturas y sobre todo una vez yo estaba viendo un fotógrafo que decía dice gran parte de lo que pueden ustedes tomar en texturas y cosas macro pues lo van a encontrar en la cocina en lo que es este algunos alimentos como en este caso este queso en donde se ven perfectamente las esporas el detalle de tu fotografía realmente está muy muy bueno da a ver todo lo que es las texturas que es parte del tema es el tema principal de esta semana en la parte izquierda y en la parte de arriba si vemos al gran detalle se ven las historias o sea se ve perfectamente ese detalle que me gustó mucho me gusta tu fotografía felicidades Moraima bueno muchas gracias Ángel que pena y Moraima estoy de acuerdo con Ángel y me gustan sobre todo estas esporas lo que está diciendo del lado izquierdo y en la parte superior creo que es lo que te llama la atención realmente porque la textura que está en la parte amarilla no está tan definida pero claro obviamente te está dando un volumen y te está invitando a ver las texturas diferentes que tienes ahí entonces creo que es una foto que pues está bien lograda y no no digo que es agradable de ver pero sí es muy llamativa entonces me gustó mucho tu foto la verdad yo sí quería saber dónde estaba eso no 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 por favor yo esperaba que no me lo preguntaran el promedio de tu foto fue de un 8.11 y comparto los resultados muchas gracias de nada vamos con Abraham aquí está la foto Abraham hola buenas noches buenas noches la propia votación ok Abraham que nos puede decir tu foto bueno esa fotografía la tomé en un lugar que se llama Tlapetlahuaya que está cerca de Izúcar de Matamoros y es una panorámica de como de 8 fotos le hice un recorte en la parte de abajo porque tenía parte del río pero como el tema era texturas entonces le quise quitar protagonismo al río y solo dejé lo que son las rocas y dejé la cascada para que se le viera el punto que nos que nos comenta Toño y ya sería lo que les puedo comentar a mí me gusta mucho la foto tiene muchísimas texturas la parte de arriba las sombras que manejas tu iluminación se me hace muy buena eso nos ayuda mucho a ver las texturas que yo viendo la fotografía 100% nos da una cantidad de texturas tremenda y muy bien definida el foc está perfecto no tienes el movimiento del agua como va viniendo en esa diagonal de arriba hacia abajo nos hace viajar por toda la fotografía me gustó mucho creo que cumple perfectamente con el tema y está muy bien expuesta esta fotografía felicidades muchas gracias perdón si me escucho bien si verdad si excelente si Abraham tu fotografía está muy muy interesante de hecho ahora que lo documentas que es una composición de varias una panorámica de varias fotografías toma sentido como se ve como esa una especie de compresión extraña dentro de la foto no entendía muy bien como cuál era arriba cuál era abajo porque esa sensación que te da el agua está muy interesante la verdad si luego luego me invitó a bajar sobre el agua volver a subir es verde está interesante lo que yo trae otra vez está muy interesante está bien la luz no no para ellos en el sol está muy y después me da esa sensación y hay más sentido que es una composición panorámica de muchas fotos está muy bonita tu fotografía felicidad muchas gracias ok el promedio de tu foto Abraham fue de un 8.74 y comparto los resultados muchas gracias vamos con Erika O'Lalde aquí está la foto de Erika y lo abro para la votación ok Erika ¿qué nos puede decir de tu foto? pues esta foto la hice con mi 18.55 convertido en macro salí al jardín y pues estaba buscando hojas o algo que tuviera textura y encontré estas son son flores que son muy pequeñitas son como de unos 2 centímetros empiezan a crecer de estas bolitas pequeñitas empiezan a salir otras bolitas ¿no? este y se van haciendo moraditas pero me gustó mucho esa textura que se veía y me gustaba mucho la sombra que se proyectaba porque no sé yo sentía como que me daba la forma de las de las pues que serán botoncitos estos de las flores y los colores también me gustó el rojo y el verde ¿no? como como hacían este contraste ahí ya y eso eso es todo bien si voy yo ¿verdad? sí a mí me gusta mucho la la fotografía se forman se forman círculos yo veo aquí lo que es la viñeta que tienes en la parte exterior nos impide salir de la foto y la vamos recorriendo las texturas que tú manejas están bien logradas o sea se ve volumen y se ve ritmo me gusta mucho la fotografía felicidades muchas gracias sí Erika a mí me gusta principalmente los colores los colores de la foto creo que le dan viveza a esta foto el verde y el rojo esa parte nos da nos hace la foto mucho más viva me gusta si veo la textura y está interesante como está todo en diferentes direcciones no tenemos un ritmo de textura nos lleva para todas las direcciones por lo cual como que nos lleva visitando visitando la foto lo mismo por tener la viñeta aquí aquí acá y aquí hasta un poquito más oscuro no nos saca de la foto sino que nos nos sigue llevando de un lado a otro la foto a mí se me hace muy interesante estas partecitas aquí de las florecitas esas son las que la que así me llaman bastante atención a lo mejor yo le hubiera bajado un poquito las luces altas para que no no sintiera que algunas partes están se van casi a lo quemado aunque no están quemadas pero se van casi casi a lo quemado y a lo mejor sacarle un poquito más las sombras en las partes oscuras para darle para que si si tuviéramos un poquito más de contraste pero a mí se me hizo se me hizo una foto muy interesante muy bonita de ver y definitivamente cumple con el tema que es texturas muchas gracias el promedio de tu foto fue de un 8.00 gracias un par de resultados vamos con Mauricio López hola ¿cómo están? muy buenas noches ¿cómo va Mauricio? aquí no pote Mauricio ahí está la foto de Mauricio exacto y lo abro para la votación bueno les cuento alguien puso en el grupo por ahí de lunes o martes una foto que era unos tonos rojos un labial que abajo se veía como que la cera ya estaba ahí derretida entonces esa foto me me motivó a buscar algo que quisiera yo agarrar o sea esa foto de rojo yo quería meter la mano y sentir la cera sentir la cera caliente entonces busqué busqué algo que no fuera primero fotografié algo con madera en la obra fotografié también algo de unas piedras pero al fin de semana estuve estuve viendo este balón y tomé varias fotos con luz natural con esta luz que la tomé y traté de que realmente alguien quisiera agarrarlo sentirlo acariciarlo eso era lo que yo intenté con esta foto correcto si mira si se ven perfectamente las texturas aquí yo pienso que te queda un poquito sobrado de luz en la parte de arriba y nos distrae para poder ver y recorrer completamente el balón y tienes un contraste muy fuerte justamente por la iluminación que tienes en la parte alta que nos impide ver la parte de abajo entonces pierdes esa textura que vienes ganando muy bien desde la parte de arriba y al final se empieza a perder y se empieza a empastar en negros entonces ahí lo que hay que ver un poquito más la parte de iluminación para que tú puedas hacer más homogénea esa luz no tan dura en la parte de arriba y puedas seguir continuando con todo lo que ves la textura que si viene viéndose de enfoque está bien precisamente por eso es que se ve la textura del balón perfectamente y también a lo mejor buscar un fondo diferente para que todavía resalte más tu balón o sea ese balón si hubiera estado con un fondo diferente tú podría haber resaltado más entonces esos son los detallitos que a lo mejor valdría la pena que le intentaras y vas a ver cómo le vas a sacar muchísima textura de este balón y efectivamente con ganas de dar un lance sí estoy de acuerdo con Ángel creo que es la parte de arriba pero las luces se nos van bastante fuerte es lo mismo usted en el piso tengo y ese es el problema ¿no? o sea veo la parte de arriba pero no las partes que debo de ver que es la textura o sea las texturas están súper bien logradas eso sí me gusta pero voy de la parte de arriba a la parte de abajo un poco y termino con ese semicírculo muy muy oscuro de sombras del balón que eso no me termina tampoco de ser muy agradable como dijo Ángel que se empastan esos negros porque la transición me gusta o sea la parte de tu balón la transición donde se va se va poniendo más oscuro esa transición me gusta bastante cómo se logra ese sombreado de la textura del balón eso me gusta bastante sobre el fondo también estoy de acuerdo con Ángel aunque puedo entender que tú querías textura sobre textura si esa era tu intención si esa es tu intención entonces bueno creo que estuvo pensado y entonces ahí se vale también creo que no sé el encuadre no es el mejor quizá lo mismo sucedió con la hoja que vimos hace ratito quizá con un recorte podría funcionar muchísimo más porque este me parece un encuadre un poco simple y no termino de ser muy agradable y también no sé qué tanta edición hayas puesto porque hay azules y hay morados en la parte del listón del balón que no deben estar ahí eso quiere decir que nos hemos pasado un poco con la edición pero bueno es un buen ejercicio y bueno esto se va creciendo Mauricio yo te puedo añadir como estaba diciendo Ángel de los fondos mira el círculo cromático si te das cuenta pusieron el logo en amarillo porque se mantienen en el mismo parte del círculo cromático y ese amarillo resalta completamente sobre el café entonces si hubiera puesto el fondo tipo un color amarillo o puesto un color azul ese balón hubiera resaltado completamente del fondo también entonces el círculo cromático en la fotografía tanto bueno comenzó en la pintura pero si pasó la fotografía te ayuda mucho a resaltar tu fotografía el arte de los colores pero si a mí siendo gringo sí me gustó el balón ok el promedio de tu foto fue un 747 747 y aquí está los resultados gracias vamos con Chava aquí está la foto de Chava y lo abro para la votación a ver Chava que nos puedes decir tu foto uy 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 buenas noches antes que nada disculpen no pude entrar al principio y ya estoy acá desde hace ratito gozando todas las fotos que están padrísimas pues nada mi foto no esta yo la la encontré en una en un árbol que estaba recortado casi propiamente arriba de donde se ve esta como máscara parece para hacer una foto de paraidolia que la voy a subir porque se asemeja hay un monstruo algo así los ojos la nariz la boca y me gustó mucho también por las texturas que tiene este tronco en todos sus lados o sea no no hay una parte en la que no tenga textura y yo pienso que era un buen ejemplo para pues el tema de esta semana ojalá y les guste como a mí me agradó desde que la vi la primera vez y Chavita la verdad es que esta foto a mí sí me gustó porque cumples con el tema completamente de textura creo que lo que tú estás viendo en la foto nosotros también lo vemos esa forma esa cara que también te da diferentes texturas del tronco que sobresale entonces y como tiene otro color también la hace llamativa porque estás viendo y buscando precisamente más figuras entonces creo que es una foto bien lograda tienes buen encuadre no sé tal vez en blanco y negro como los que hemos visto de troncos también resaltaría un poquito más sería cuestión si tú lo quieres aplicar o no y mi única recomendación es recortar la parte abajo justo donde empiezan las ramas estas verdes exacto porque hay un como cono de papel y demás que te estorba en tu fotografía entonces creo que ese recorte levantaría todavía muchísimo más el trabajo que estás mandando hoy pero yo la considero una buena foto muy buena foto gracias Adri de nada yo estoy de acuerdo con todo lo que dijo Adri y yo lo primero que iba a decir era la parte esta aquí abajo yo esta si la hubiera eliminado especialmente porque es diferente color es como basura como que contrasta completamente diferente al al tronco del árbol me gusta la textura del tronco del árbol si también le veo como si fuera un como que se llama en inglés un ghost con los dos ojos y la boca enorme se me hizo una foto muy interesante en el sentido tipo para idólia como dijiste si se ve la textura que creo que la captaste muy bien pero si distrae esta parte de basura aquí y como que le quita de una foto de fotógrafo me lo cambia a lo mejor una foto de alguien que tomó una foto en la calle así que preocúpate de estas cosas y creo que va a subir la foto a otro nivel gracias toño que amable tienes mucha razón esa parte de abajo pues es que el tronco estaba esa el tronco estaba de un de un de un pasto vaya eso abajo es lo verde que dices es pasto el pasto agáchate mucho más y tómalo hacia arriba agáchate mucho más y tómalo hacia arriba y va a parecer te va a dar más impotencia cuando las cosas están arriba de ti pues se vuelve más impotente y creo que entonces hasta la cara del árbol se hubiera visto más impotente tienes la razón y quedará muy bien solo recuerdo que linda 8.29 y comparto los resultados gracias por sus comentarios muy amables de nada vamos con Héctor Amato creo que somos todos yo creo que podemos ir con él ok vamos con la foto de Héctor ahí está la foto de Héctor y lo abro para la votación ok ¿qué nos puede decir la foto Alberto? la foto la foto me gusta la foto tiene muchas líneas tiene muchas entradas tiene triángulos bueno aparte que el tema lo cumple bastante bien tiene textura en toda la fotografía o sea tiene tiene estas líneas que van formando estas entradas que tiene diagonales van formando triángulos en la parte de arriba partida a la mitad también pero es agradable de ver hasta en la parte del tercio superior un café más oscuro un poco más claro en la parte de abajo y luego con esta parte de la herradura que al final de cuentas también aporta un montón de textura y eso que lo que le da hace que la fotografía pues levante muchísimo más entonces creo que es una foto bastante bien lograda muy buena luz también suave no muy contrastada pero logra sacar las texturas de lo que es esta madera y de la misma herradura y el óxido que tiene es una foto muy agradable de ver y creo que es una muy buena foto yo estoy de acuerdo con todo lo que dijiste a mí a mí me gustó mucho esta foto la herradura con los puntos de herradura como que nos empujan para abajo pero las líneas nos empujan hacia arriba eso nos mantiene pero nos vamos hacia arriba y arriba del árbol tenemos estas líneas en diagonal que nos mantienen otra vez otra vez en la foto se me hace así una foto no sé entre lo artístico porque no creo que esto es así algo que te encuentras en la calle puesto así que a lo mejor fue algo artístico y una foto interesante que definitivamente tiene textura definitivamente tiene textura desde el árbol que tiene textura hasta la herradura que tiene textura y creo que esas dos cosas le dan mucha vida a esta foto así que así a mí me gustó mucho la foto el promedio de la foto fue de un 8.21 y aquí están los resultados ok faltó alguien de foto creo que hicimos todas las fotos entonces voy a dejar de compartir pantalla ok dejé de compartir pantalla no sé si hay alguna pregunta en el chat alguna pregunta algún comentario que quieren que se cubra en el chat sí que si la foto de Abraham que si en blanco y negro se verían más texturas podría ser lo aprobaste en blanco y negro Abraham está por ahí ya se durmió ya se durmió ya estoy aquí estoy probaste esta foto en blanco y negro es lo que le estaba yo diciendo que si la probé en blanco y negro pero como que se pierde el agua y además de que realmente tampoco tiene tanto color la fotografía entonces en alguna ocasión hice una fotografía así en blanco y negro y se pierden se pierden otros detalles por ejemplo el agua que está corriendo ya no se ya no se aprecia por eso la dejé así ok el concepto ese de hacer panorámica te da mucho más pixeles por lo cual siempre te da más nitidez en la foto es decir y eso es por eso por ejemplo las fotos que vemos de Enrique Velasco siempre tienen tanta nitidez porque son nueve fotos siete fotos así que estás acumulando pixeles sobre pixeles y te da mucha más nitidez que en tu en el caso de tu foto pues nos dio textura si fueron con mucha fotografía de por si realmente este lugar estaba así y es un lugar bastante grande pero bueno una foto no se alcanza a apreciar a lo mejor si hizo falta hay algún alguna persona o algo para que se viera realmente el tamaño del lugar pero bueno no era el tema ok ¿alguna otra pregunta? no ok muy bien ¿alguien tiene alguna otra pregunta antes que vayamos a la votación para el tema para el 18 de octubre? no la foto que queda de portada pues Eduardo segunda semana consecutiva seguimos con tu macro extremo es decir que mira te estamos premiando el esfuerzo que le has echado a tu macro extremo es decir que para que sigas animado a echarle ganas entonces la foto de Eduardo queda de portada por otra semana y vamos a abrir los temas los temas para dentro de tres semanas y lo abro para la votación va a ser espacio negativo luz natural o sujeto al centro puede ser sujeta al centro también puede ser sujeta al centro claro ay Martín ay Martín porque es mi medio hermano es cierto es tu hermano aquí está está muy reñido es decir ahorita está empatado a los tres así que necesitamos más votos más votos más votos más votos otra vez la empataron los tres no ya va ganando por un punto ganando por un punto a ver cuántos tenemos tenemos 19 personas y han votado dale segunda vuelta 19 necesitamos 23 tenemos bueno 22 que pueden votar porque yo no puedo votar 22 que pueden votar y solo han votado 19 necesitamos tres votos más quien falta votar quien falta votar más votos más votos no sabes quién está el que falte Toño no no sé hasta hasta que termine la plática que puedo bajar todas las estadísticas ah ya ahorita no sé alguien más quienes están dormidos por ahí alguien que se despierten que se despierten como dices si no vamos a tener que pararlo ahí va a ganar uno por un punto ok pues a la una a las dos y a las queda sujeta en medio por un punto por un punto que también sujeta también de seguro fue el mío estuvimos empatados en los cincos empatados en los seis y después por uno pasó el sujeto sujeto en medio el centro sujeto al centro ok eso es pura composición entonces sujeto al centro es composición entonces a jugar con la composición que puedes hacer para ayudarte con la composición además de tener sujeto en medio pues tienes colores tienes luz tienes muchas otras cosas que puede darle más énfasis a lo que quieres lograr con tu sujeto al medio entonces muchas gracias a todos felicidades a las personas que tuvieron no o sea no solo personas ni sujetas pueden ser cosas claro pueden ser cosas pueden ser cosas pueden ser sí sí el sujeto principal de la foto tiene que estar en el medio básicamente entonces yo me encargo de eso y entonces nada felicidades a las que pudieron a las que están por Guadalajara que pudieron participar en con fotomecánica felicidades también hay varios del grupo que comenzando este viernes o sábado estarán exponiendo en el en la Casa de la Cultura de Puebla entonces felicidades a todos los que tendrán sus fotos ahí en la Casa de la Cultura de Puebla y y nada seguimos ya estamos tratando de ver quiénes vamos a traer para el taller de fotomecánica también con nosotros para hablemos de fotos y fotomecánica aquí en Puebla algo rápido Toño este yo he estado un poquito ocupada en otras cosas entonces me voy a ver en la necesidad de dejar de administrar Facebook entonces muchísimas gracias por haberme invitado a participar en la administración este pues ya esta será mi última semana creo que aquí hay muchos que pueden entrarle a la administración Moraima la veo muy gracias Mayela me encantaría pero no tengo tiempo perdón perdón nunca me meto yo a Facebook me choca Facebook bueno hay muchos que pueden entrar o bueno será Toño quien decida pero muchas gracias por haberme invitado cualquier persona que quiera ayudar todos están bienvenidos si no lo hacemos en un grupo donde tres o cuatro estemos activos con con el Facebook para mantener el Facebook andando pero más gracias Mayela por lo que Mayela por lo que has hecho por 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 Facebook así damos las gracias creo que lo has hecho crecer bastante ya estamos en 1300 miembros en nuestro grupo de Facebook así que ha crecido bastante entonces trataremos de seguir haciéndolo crecer y seguir invitando a todo el mundo muchas gracias a todos los nuevos que han estado entrando y como decimos siempre pueden entrar solamente si quieren calificar las fotos no tienen que mandar fotos pero si mandan fotos mejor entonces entonces cualquier persona que quiera ayudarnos con Facebook comuníquese todo puesto para la siguiente semana entonces bueno quien vaya a querer participar como administrador pues ahí están las cosas para ponerles excelente foto fantástica foto ok perfecto pero muchas gracias mayela y pueden mejorar el próximo el próximo tema exacto martín puede mejorar contigo entrale a la administración yo creo que sí mañana le aviso a Toñito ok mañana tenemos el próximo tema es larga exposición esas técnicas esas técnicas en larga exposición puede ser muchas cosas como dijimos antes algunas personas dicen no larga exposición tiene que ser más de un segundo básicamente yo soy de la opinión con tal de que se note en la foto que hay larga exposición puede ser menos de un segundo porque a lo mejor es carrera de coches y en carrera de coches un segundo a lo mejor hasta es demasiado así que un cohete saliendo a la luna entonces larga exposición boqué y después sujeto al centro pues nada a a seguir teniendo una buena semana y como siempre digo nuestra mejor foto es nuestra próxima foto así que salido a tomar fotos buenas noches buenas noches muchas gracias gracias a todos gracias buenas noches buenas noches descansen gracias a todos gracias a todos